Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. El día de hoy les tenemos una reacción a un video muy muy especial de nuestra querida Selena, que en paz descanse. César y yo somos súper fans, al igual que yo creo que todos los latinos en todo el mundo. Y como dije en otro video, no sé si lo vieron aquí, somos anti Yolanda Saldívar, la odiamos muchísimo. Este video es de su canción Como la Flor, en vivo del Astrodome. Así es, desde la última vez que hicimos la reacción a la canción de qué personajes, al cover de Como la Flor, me puse a escuchar muchísimas canciones de Selena, viejos recuerdos, desde cuando era chico. Mientras miraba las canciones de Selena en YouTube, note que uno de los videos más populares de su canal eran En vivo del Astrodome, que según era su último concierto. ¿Te puedes imaginar haber ido a ese concierto? Sin saber que fuera su último concierto. O bueno, algún concierto en general. Me hubiera encantado poder haberla visto en vivo. Y si recuerdo bien, este concierto sale en la película de Selena, ¿no? Creo que sí, creo que sale al mero principio de la película. Que muy buen papel que hizo J-Lo, por cierto. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos han dejado comentarios y que se han suscrito al canal. Les agradecemos bastante por todo el cariño. Y si no lo han hecho aún, nos invitamos a que se suscriban y déjenos algún comentario con alguna recomendación que tengan. Ahora, me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes. Porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros. Aquí en los Estados Unidos, igual como en México. En los Estados Unidos, me encanta cómo habla. Bueno, ella es de Corpus Christi, que es por aquí por donde estamos como a unas dos horas. Así que la entendemos completamente y que a veces mezclas palabras en español y en inglés y te quedas a medias. A mí me pasa todo el tiempo. A veces las palabras en español ni las digo bien. Espero que nos acordamos de esta canción. Claro que nos acordamos de ella. A ver, hazle. No puedo. Hazle, 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 hazle. Pero, ¿qué hace? Así. Así. Sí. Ok. El copete. Si te acuerdas cómo se usaba el copete antes muchísimo. Mi hermana lo tenía hasta cinco o seis años lo dejó de usar porque ya era tiempo. Saludos a mi hermana Norita, te quiero mucho. Por lo visto se emocionó mucho, compa, peso. Ups. Sí te sacó un pedote. Algo que estoy notando, no sé si ya lo notaron también, pero qué rojo está el micrófono porque se pega el micrófono a la boca. Sí, sí, cierto. Está rojo. La voz. Tiene una voz muy fuerte, como casi masculina, un poquito ahí muy rasgada. En serio, qué hermosa y qué buen pausa porque miren qué bonita sonrisa. Qué bonitos dientes, en serio. O sea, está hermosa, está perfecta y de veras que le doy muchísimo crédito yo porque esto es en los noventas, antes de que todas estuvieran operadas, así como tú. Pero está hermosísima. O sea, está hermosísima. O sea, es 100% natural y mira la sonrisa. No, o sea, perfectísima. 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 Qué bonito se escucha la música tejana. O sea, a mí me encanta mucho. Ya nos he escuchado igual que antes. Antes, en el valle de donde somos nosotros, he escuchado muchísimo. Me acuerdo de la estación 99.5, número uno, Fort Tejano. No sé si te acuerdas y ahí ponían a Selena todo el tiempo. De hecho, yo y mi mamá nos dimos cuenta cuando falleció Selena escuchando esa estación. Así es como nos dimos cuenta. Creo que yo también. Creo que fue por la radio. Podemos también hablar de su atuendo icónico. Que de hecho, hablando de su, del outfit que tiene puesto, ese no lo usaban muchos artistas durante como Halloween. Si recuerdo bien, Kim Kardashian usó un año, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, todo mundo. O sea, no nada más artistas, toda la gente. Pero nadie se compara como Selena. Absolutamente no. Y natural. Cien por ciento. No como tú. Sin vivir, no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Todo el mundo. Como la flor. Con tanto amor. La viste tú. En el Azerdome, que ese estadio es icónico aquí en el estado de Texas, ahí donde jugaban antes los Houston Oilers. Oh, ok. Algo que noté, la baterista era la hermana, pero es un hombre el que está ahorita en la batería, ¿no? Oh. Podemos hablar tantito del cuerpazo de Selena. O sea, miren. Otra cosa también que le tenemos que dar muchísimo crédito a Selena es su carisma, o sea, su personalidad salía a través de su música, no sé era una persona, no sé, realmente fue una pérdida que haya fallecido Antes de que le pongas play, ¿quién es el que está ahí atrás? Chris Chris, su esposo, ¿no? Desde que el día que falleció, todavía estaban juntos Sí, estaban casados Estaban casados También estoy pensando en otra cosa Discúlpenme por toda la pausa que les estamos haciendo Pero dos cosas Estamos preocupados de que a lo mejor ni podamos subir el video por Abraham Quintanilla Que tiene muchísimo control de todo lo de Selena Pero otra cosa que quería decir es que yo personalmente no puedo pensar en Selena sin pensar en mi amigo Lupe, que es un muy buen amigo mío Pero es como fan número uno de Selena Así que, hola Lupe Estoy tratando de buscar ahí a Vic Quintanilla, pero no sé si sea el de aquí Yo, fíjate que es lo que estaba pensando también, que no estoy segura si él es Porque se ve muy diferente Muy joven, a lo mejor Pero tiene que ser él Y la hermana también, como te dije, que tocaba la batería, ¿dónde está? Yo creo que ella hizo Colin Sick Me fuera gustado que fueran incluidos más videos de los fans durante el concierto A ver cómo se miraban, cómo estaban vestidos, la cara de emoción Es cierto, hubiera estado muy interesante ver eso, pero yo prefiero ver a Selena Oh, obvio Sorry Y definitivamente ese es AB Solo que se ve muy diferente Sí es, sí es, ¿no? Sí Pero siento como que se veía más grande aquí que en lo que se ve ahora Que por cierto, para los que no lo saben, él es el compositor de todas sus canciones Imagínate estar en un concierto Así En serio que sí En este concierto o en el que sea De Selena No Están respirando el mismo aire Ay, no Suertudotes Si a alguien de los que están viendo este video Si a alguien le tocó ir a algún concierto de Selena Por favor, pónganme en los comentarios alguna anécdota Alguna memoria que tengan Me encantaría saber ¡Arriba el tri! En serio que tú acabas de mencionar que tenía muy buen carisma Algo que no dejo de pensar desde que dijiste eso Y desde que ella está diciendo viva México Saludos a los de México Es como ella sí apreciaba su adencia mexicano No como a otros que conocemos Yoritzia Es que sí es muy importante O sea, ¿de dónde vienes? Tienes que tener orgullo de toda tu familia y tus raíces Y ella sí A lo mejor y le daba como que penita Así como te da a ti A veces hablar y no saber muy bien lo que estás diciendo Porque traduces y así Pero como quiera eres mexicano Y como quiera debes de tener orgullo Entonces esa era la canción con la que cerraba los conciertos Quiero llorar Eso quería decir que esta fue su última canción en vivo En serio que qué dolor O sea, quiero llorar literal Porque era una artista O sea, y de veras que apenas estaba empezando a sacar música también en inglés O sea, todavía le faltaba muchísimo y nos la quitaron O sea Eso pega muy fuerte O sea, esta es la última canción que tocó en vivo Fíjate que hoy en día vas a los conciertos Tienen sillas para los que se quieran poner ahí Floor seats se les dice Si notas que aquí nomás hay asientos en las gradas Y quebraron el récord Eso quiere decir que si fueran puesto sillas ahí en el floor Fueran vendido todavía más boletos Creo que, no sé A lo mejor estoy mal Ahí me corrigen en los comentarios Pero creo que este concierto fue durante como un rodeo Algo así Por eso se ve como que tierra o así Porque usualmente ponen así piso falso, ¿verdad? Durante los conciertos Pero tal vez estoy equivocada, no sé Ok, última pausa mía Pobrecitos a los que están sentados atrás de esa pared ¿A poco si hay gente? Pues me imagino, ¿no? O sea, si es un rodeo está abierto todo Es cierto Entonces, o sea, yo estuviera Yo como quiera iba Estoy bien enojado Yo, aunque me tocara atrás Y que no pudiera ver con estar ahí Escuchar la música Yo iba Porque, o sea, es un momento que nunca Sí, pero como que, o sea Eso sí Pero ahora en día Si te toca así Que tienes la vista Como que se le llama Obstructed view Que no puedes ver completamente Te dan los boletos mucho más baratos ¡Guau! El famoso ástrico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! De veras que sí Nuestros respetos Te amamos, Selena Pues yo estoy muy contenta De poder haber hecho esta reacción Dije en otro video Que esta Selena falleció Cuando yo estaba muy chiquita Así que no me acuerdo Mucho de conciertos Y de todo eso Así que me encantaría Poder ver más Y saber más Sobre cómo cantaba en vivo Cómo bailaba Sus atuendos Y todo eso Así que quieren Si quieren ver alguna otra reacción de ella Pónganme en los comentarios Alguna sugerencia Y como siempre Muchísimas gracias Por todos los likes Las vistas Y los comentarios Y los que se han suscrito Se los agradecemos muchísimo Hasta la otra ¡Chau! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!